¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, importante. Ziegler, director del juego de Valorant, se une a Bungie como director del juego. Pero, pero, ¿director de qué juego? Entonces, vamos paso por paso. Tenemos a Ziegler, como veis estaba antes como ad Riot Ziegler, ¿vale? Ya lo ha cambiado. Es decir, supongo que próximamente ya dejará de trabajar en Riot. Creo que aún sigue trabajando en Riot porque como veis aquí dice director del juego, no sé si esto vendría a ser formal, de Valorant, ¿vale? Es decir, actualmente creo que es el director del juego de Valorant y va a ser director del juego en Bungie. Es decir, técnicamente ya lo es, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la noticia. Nos dice, estoy feliz de anunciar mi nuevo hogar en Bungie trabajando en nuevas cosas que espero que algún día sean jugadas por todos vosotros. Mucho amor. En fin, este man tiene mucho talento de cara a juegos como Valorant, lógicamente es el director del juego. Y Valorant es un juego muy centrado. De hecho, literalmente está centrado en el PVP, jugador contra jugador. Mucha gente ha visto esto como buenas noticias de cara a Destiny. En plan, por fin Bungie va a hacer algo respecto al PVP. Y, o sea, cuando las habilidades de Ziegler pues pueden llegar a ayudar en algo a Destiny. Quizás les da ciertos consejos o tiene ciertos contactos o ciertos tips que pueden ayudar a agilizar las cosas. En principio, teniendo en cuenta que es el director del juego. Ahora, el director del juego de Destiny sigue siendo el director del juego de Destiny. Así que no va a ser el director del juego de Destiny. Este man, Ziegler, debe ser el director del juego de otro de los juegos que está desarrollando Bungie. Probablemente Matter, ¿vale? Que es uno de los que anunciaron hace ya mucho tiempo. Uno de los IPs que anunciaron hace mucho tiempo, ¿vale? Ah, no me ven la palabra exacta. Básicamente guardaron la etiqueta, el nombre Matter, no sé qué. Llevan mucho tiempo desarrollándolo. Sabemos muchos de los aspectos que tomara ese juego será competitivo. Tendrá muchos personajes pintorescos, se podría decir, con personalidad similar en cierto modo a Valorant, ¿no? Y bueno, hice vídeos dedicados a ellos si queréis saber un poco más por dónde va ese videojuego que están creando. El caso es que Ziegler probablemente esté trabajando en ese o en otro de los juegos que está desarrollando Bungie porque está trabajando en Matter, está trabajando en un juego de Destiny para móvil, está trabajando en probablemente series, películas para Destiny también y en algún que otro juego, ¿sabes? Así que esto no son precisamente buenas noticias para Destiny, aunque estaría genial que algo del talento de Ziegler y o los contactos puedan llegar a ayudar un poco al equipo del PvP de Bungie, que definitivamente necesita ayuda. Actualmente Bungie no parece estar precisamente interesado en mejorar el PvP porque así no lo habría hecho. Es decir, no les falta dinero ni recursos para hacerlo, ¿vale? Simplemente tienen que mover un par de cosas, ayudar al equipo del PvP, planear las cosas y trabajar en ello, pero parece que no es su foco de atención actualmente. A ver, esta temporada de hecho han hecho muchos cambios para el PvP, para algunos han estado para bien, para otros no tan bien, siguen sin ver el PvP como algo que esté bien. Se supone que para LifeFall y más adelante seguirán habiendo más cambios positivos, pero aún falta ver un algo a lo grande. Aún así, buenas noticias que Ziegler está en el equipo de Bungie, ¿vale? Tiene talento. Hay gente a la que le encanta Valorant, hay gente a la que no tanto lógicamente, o sea, hay gente a la que pues le gustaría saber esta noticia y hay gente que igual no tanto. En cualquier caso, os iré informando sobre el desarrollo de los otros juegos de Bungie también. En principio, Mater, según el trato que tenían con Netis, por lo que recuerdo, creo que era con Netis, que invirtió 100 millones con Bungie, debería salir antes de 2025. Es decir, próximamente deberíamos empezar a tener al menos tises, noticias o un algo más sobre eso. Y como nos mantendré informados. Aquí, por cierto, tenemos un artículo de The Game Post que está mencionando el hecho de que Bungie estaba contratando a un director de juego para un nuevo first-person shooter competitivo, un juego competitivo de primera persona, jugador contra jugador. De hecho, nuevo juego competitivo de PVP, de jugador contra jugador. No sé, aquí viene el first test, pero en cualquier caso sí, Bungie ya estaba buscando eso. Probablemente se trata de ese puesto, el que ha ocupado Ziegler, ¿vale? Y esté trabajando en otro juego. En cualquier caso, esperemos que un algo de eso se le pegue al equipo de PVP de Destiny, que pueda ayudar en algo y, en cualquier caso, pues os mantendré informados de cómo se desarrolla todo. Bueno, ahora, decidme a vosotros qué os parece la noticia. De nuevo, espero que a algunos estéis muy emocionados por ello y quizás a algunos no tanto. Igual a algunos, de hecho, no os gusta nada valorante, así que me gustaría saber qué opináis. ¿Lo veis como buenas noticias, malas noticias? ¿Os interesan los otros juegos de Bungie? El otro tipo de proyectos que se está desarrollando, como las series, el Destiny para móvil, el nuevo juego competitivo, Mater. En fin, dejadme en los comentarios. Por ahora, ahí tenéis la noticia. Buen día, mejor fin de semana. Decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Id a verlo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!